Hey bueno todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MisterCano10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente, por aquí tenéis el código de la key de Steam de un Fall Guys, ¿vale? Para el que quiera canjearlo, el primero y más rápido, pues se va a Steam, pone activar un producto y canjea la key de Steam Con esto podréis conseguir un Fall Guys para PC totalmente gratis, podréis regalárselo a quien sea Y pues como ya sabéis, desde ayer hasta el último día del año, en todos los vídeos voy a poner una clave de Steam gratis para vosotros en todos los vídeos También dije en el anterior vídeo que si llegamos a los 10.000 me gustas en menos de 24 horas, iba a poner otra key Así que este vídeo gente, hay otra key escondida por la partida o por en medio del vídeo, buscarla ¿Quién la encuentra gente? Me gustaría que pusiese por los comentarios el minuto donde está la key para saber quién la ha encontrado y quién se la ha llevado básicamente Así que nada, dicho esto, voy a poner otra meta de likes y para el siguiente vídeo, si llegamos a los 12.000 me gustas en menos de 24 horas Voy a poner otra vez dos keys en vez de una de dos juegos de Fall Guys, ¿vale? Simplemente 12.000 me gustas en menos de 24 horas, os lo dejo en vuestras manos Bueno gente, ahora sí que sí, voy a enseñaros una cosa que nos trae Fall Guys, un regalo de Navidad que nos hace a todos Si vais ahora mismo a vuestra cuenta de Fall Guys, lo tendréis en vuestro inventario Y sí gente, nos han regalado una skin, ¿vale? La cual vamos a ver ahora mismo Antes de ver la skin, ¿vale? Vamos a ir a Twitter y vamos a reaccionar al vídeo que ha subido Fall Guys, ¿vale? De la skin que han regalado y vamos a ver qué tal Yo tengo que decir que ya lo he visto porque quería saber de qué se trataba antes de hacer el vídeo, obviamente Pero vamos a verlo para que todos vosotros lo veáis conmigo, vamos allá Pues gente, Fall Guys ha subido este vídeo de aquí que estaréis viendo en pantalla En el cual nos dicen que nos van a dar un pequeño regalo para Navidad Así que vamos a ponerlo en grande y vamos a reaccionar a él En los vídeos de Twitter, ¿vale? No se suelen ver con mucha calidad Así que si lo veis un poco mal, pues es normal, ¿vale? Es culpa de Twitter, básicamente Pero vamos a verlo y vamos a ver qué tal, a ver qué se trata Está bastante guapo, ya te digo, yo lo he visto ya Me ha gustado bastante y mola mucho, o sea, está guay, está guay Veo por aquí un Fall Guys gigante Está todo guapo, ¿verdad? El vídeo Veo por aquí abriendo regalos de Navidad al Fall Guys Y ha encontrado, pues, bueno, ha envuelto, ¿no? Unos regalos A ver, por favor, si no me hablan en WhatsApp Vale, vemos una familia montando un árbol de Navidad Veo una corona, literalmente este Fall Guys podría ser yo O sea, yo veo una corona ahora mismo en mi casa y me tiro encima de ella Vale Vemos un Fall Guys y ahí montando a la familia un muñeco No te puedo creer que vaya por la cola del perro Bueno, el perro se quedó sin cola Increíble, es increíble este vídeo Vemos a la familia y entrando un Fall Guys triste No hombre, no, no te pongas triste, mira, lo tenemos aquí Es un Fall Guys rosa ¡Fall Guys rosa! No te pongas triste, hombre, no Voy a acariciarlo No hombre, no Que por cierto, estos Fall Guys y gente los sortearemos dentro de poco Eh, Fall Guys rosa Ojo Les regalan un traje de Navidad Y lo que nos espera la familia es que también tiene regalos para ellos Y que será, gente Que serán los regalos, efectivamente Son trajes de Papa Noel Los cuales, pues supongo que ya intuiréis, gente Nueva skin de Papa Noel para todo el mundo La regalan en todas las cuentas Y está bastante guapa la skin Mirad Está muy guapo, eh Vemos aquí la skin de Papa Noel La corona Nah, es una locura este vídeo Gente, a partir de hoy Desde el día 21 Hasta el día 25 Si no me equivoco Ahora saldrá por aquí Si no me equivoco Ahí está Del 21 al 25 de diciembre Si entráis al Fall Guys Vale, recibiréis la skin de Papa Noel Así que si no habéis entrado a Fall Guys de estos días Pues bueno, tenéis hasta el día 25 Para ir a por la skin Ahora, gente Vamos a ir al juego Vamos a ir a jugar una partida con la skin de Papa Noel Y vamos a intentar ganar una partida Nos vemos ahora en el juego, gente Chao, chao Perfecto Primera prueba Balance final Esta prueba Ay, Dios mío Quiero que la cambien O pongan algo O sea, que pongan Os imagináis como partes nevadas O partes congeladas En las cosas estas Para que resbalen O algo Estaría guapo Mira, va a todo el mundo con el Papa Noel Y con los renos, tío Increíble Me parece increíble Vale Vale, no vamos mal No vamos nada mal A ver si podemos Vale, perfecto Vamos bien, eh Podemos coger incluso Yo creo que el checkpoint de... De... Bueno, este, ¿no? El checkpoint de aquí A ver ¡Ah! Perfecto Pillado Salimos primera fila Let's go Esto es top 1 Easy, eh Esto es top 1 Easy Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Papa Noel Manda, eh Tocho, eh A ver Gua, gua, de locos Mira, Papa Noel primero Papa Noel segundo Increíble Parecen el rey, tío Perfecto Vamos por aquí Nice Saltamos por aquí Saltamos aquí Y llegamos ya a la meta Too easy Ya estaría Perfecto Está guapa la esquina Pa Noel, eh Me mola Me mola bastante Está muy bien hecha Primera prueba superada Vale Segunda prueba Las puertas del éxito Ok, vale Mira, voy a hacer una cosa Eh, se hacieron todas las puertas No sé El siguiente vídeo Sorteo otra key Ya está Sorteo tres keys En vez de dos Ay, Dios mío Se nos va Se nos va la olla A ver ¿Te imaginas? Ah, se ha sacado Se ha sacado en última fila Bueno, yo voy a Yo voy a decidir Desde el final, ¿vale? La segunda Esta de aquí Vale La segunda otra vez Pues nada Ya está Se acabó Se acabó Vale Bien Vale, no Mal Vale, bien Buena Vamos, bien Eh Vale No Vale Perfecto Nada, yo creo que lo explicamos fácil Vale Vale, bien Buah De derecha Let's go Estamos GG Muy buena A lo mejor cojo incluso Ah, vale Muy bien Incluso cojo la lata Y me cojo otro por detrás ¿Sabes? Vale Perfecto Alguna prueba de Navidad ¿No? Así, tío Estamos con Papá Noel Hombre, quiero Quiero nieve Hielo Eh Quiero cosas, tío Subirse por las paredes La verdad es que la mejor prueba navideña que hay O sea Todo decorado de Navidad Navidad en la época medieval Está bien No se puede llegar al final, creo No lo he visto bien Vamos a ver ¿Qué hacemos? Esto por aquí Eh Perfecto Vale, bien Eh Vamos a ir a Este de aquí ¿Se puede llegar directamente saltando? Sí No F Vale Gracias, amigo Oye, qué majo, tío Sí Vale Desde aquí no se puede llegar Pero casi O sea Voy a esperarme, en verdad Pero a ver ¿Qué hace? Voy a entrar No Ahí estamos ¡Let's go! Nos ha salido Vale Están las dos más altas aquí Entonces Lo que voy a hacer es Esperarme aquí Incluso a lo mejor hago así Yo creo que me da tiempo Me lo he arrastrado un poco Pero igualmente El tío todavía no puede llegar Desde aquella de allá Es igual de alta que esta Que la que estoy yo Entonces Da igual La verdad Vale Queda poquito Para llegar A lo mejor intento un salto Están llegando por el otro lado ya, tío Están llegando por el otro lado Tu, 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 tu Si me caigo Mira, estoy muerto ya Qué guapo, tío Pero ¿por qué me coge un mono, tío? No entiendo nada Creo que de aquí llego Nah, increíble Increíble Qué sacada, tío Me acabo de hacer ahí con el salto, eh Qué locura, tío Let's go Todo el mundo por ahí juntos Todo pegados Bien, bien, bien ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre llego primero a la última parte Pero si la última parte Están los más grandes detrás La gente no hace nada, tío Para llegar, ¿sabes? O sea, ¿Tengo que hacerlo yo? O luego se lía pardo Qué locura, qué locura Es que me cae con 17 personas Creo que pasamos 9 solo O 10 Pues nada Final de poquita, gente Hay martillos, por lo que veo Me gusta Vale Machate Esto se gana Vamos, vamos, vamos Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¿Vale? Perfecto Gigi Hay plátanos encima que Ay, ay, me ha caído una gallina en la cabeza Vale, bien Vale Creo que la puedo adelantar y todo Porque estoy Estoy por el lado bueno Sí, la adelanto Perfecto ¿Qué ha pasado? No me deja avanzar What the fuck Vale 2 de 10 Ahí está Rodado y hundido, eh Ojito Nueva final Bastante Tryhard Vamos a ver quién gana ¿Cuántos Papá Noel Seremos en la final? A ver Nada, solo somos 3, tío 3 Papá Noel y un reno Yo creo que así no va la cosa Yo creo que sería al revés Pero bueno La verdad que No sé No Vale Pues vamos a ver Qué hacemos Me mola mucho esta final Está muy guay Casi se muere uno ya, tío Saltando Vale Vamos a saltar por aquí Chilling Saltar por aquí Chilling otra vez Han muerto 3 ya, eh What? ¿Cómo han muerto tanto ya? Vale ¿Otro más? ¿4? Joder Están muriendo muy rápido Todo el mundo Han muerto todos los Papá Noel Tengo que ganar por la Navidad Tengo que salvar Los regalos de los niños Tengo que ganar por los niños Gente ¿Ha muerto otro? ¿5? Vale ¿Otro más? ¿6? Vale El reno tú Va volando, eh Va a saltar Míralo El tío vola Saltando por ahí Vale F Está muerto ¿Ha sube y vio? Ah no Ha muerto, ha muerto Vale Quedamos Quedamos 3 Vamos bastante bien De momento Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me meto aquí Vale Me meto aquí Vale Está complicado ya, eh Gente, try hard, tú Vale Otro menos Super F Super F ¿Cómo se ha salvado, tú? Amor Tío, ¿cómo no mueres, tío? ¿Alguien me puede explicar cómo se está salvándose eso, señor? ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Y me coge el perro? ¿Qué me...? ¿Pero por qué me está intentando coger al final de todo? ¿Qué hace? Menos 2 de IQ, eh Bueno, menos 2, menos 1000 de IQ What the fuck Es nada, increíble O sea, es que ¿qué hace? O sea, si no, no tiene sentido cogerme en esta final Al final de todo No tiene sentido Pues Gente Salvamos la Navidad Feliz Navidad a todos Os lo desea este Pabanoel Que acabo de ganar una partida Y nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Entrar al Fall Guys Que, bueno Está skin gratis Hasta el día 25 Y yo estaré en streaming Ahora mismo Jugando con la skin Así que si queréis pasaros Tenéis el link abajo en la descripción Y si sois nuevos por el canal Suscribiros Botoncito rojo Activar la campanita Para llegar rápido Y coger las claves De los juegos de Fall Guys Que sorteo estos días Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Chao, chao Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!